Muy buenas a todos, soy Escocés y me han recomendado este juego, se llama Digs, que es un Tower Defense, pero me han dicho que está muy guapo, que está en Irly y que lo debería de probar. Y os voy a hacer caso, porque me lo han recomendado diferentes personas, a lo largo de un día me recomiendan mucho juego, hasta por email, me escriben por email para decir, juega este juego, no sé qué. Pero es que este han sido varias personas y una de ellas le tengo en una consideración como que debería de hacerle caso. Entonces, vamos a probarlo, no tengo ni puñetería si me va a gustar o no, así es que vamos a probarlo. Me gustan mucho los Tower Defense, es un género sencillito, casual, pero que al fin y al cabo es estrategia, y siempre me han gustado mucho, y a mí todo lo que sea Tower Defense me mola probarlo. Así es que vamos allá, después de este vídeo, pues sacamos conclusiones, si nos ha gustado, si nos parece un juegazo, si nos parece un mojón, vosotros me dejáis saber en los comentarios, ¿vale? Wow, 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 ¿por qué está tan alto esto? ¡Holy shit! Vale, luego lo resumo, ¿no? Yo qué sé. Voy a fingir que me importa un montón. ¡Oh, qué divertido! Tutorial, dame tutorial. Los tutoriales son para... Para puses. Ok. Bienvenido a la mina, haz clic en las rocas para extraerlas y crear un camino para ti mismo. Hombre, si el camino es para mí mismo. Pues guay, por aquí debe ser que salen ellos, ¿no? A ver, put. Vale. Vale, yo me voy a ir haciendo... Mira, esto me gusta un montón. Puedes eliminar enemigos cuando... Guiándolos a través de estos caminos, ¿ok? Estos son los enemigos que van a venir 20 en lo que... No sé. Ah, de aquí van a salir y tienen que llegar hasta aquí, ¿no? A ver, uno más. Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer, tío? Eres un poco raro, ¿no? Tutorial un poco, Potcher. Enemigos siempre vendrán por el oro. Mueve el cofre, vale. ¿Ves? Esto es lo que decía. Van a venir por aquí, ¿vale? Guay. Por ahí se dirigirán hacia el cofre. Necesitamos prepararnos para esto, ¿ok? Vale, vale. Puedes eliminar enemigos guiándolos a través de estos... Pero bueno, ya me estás... Oh. Los enemigos aparecieron desde el portal que vienen aquí. Vale, pero... Oh. ¿Puede contener barricada? Vale. Sigue adelante y amplía el camino. Oh. Vale, dice... No puedes bloquear completamente el camino entre los portales y el cofre, pero puedes crear mejores caminos. ¿Qué pasa si... Bueno, vale, ya la queda. Sigue adelante y amplía el camino. Oh. Regular cristal. Puede contener cristales regulares, ¿ok? ¿Qué pasa si yo hago esto? Oh, mira. Y pongo esto aquí. Estamos en la misma, ¿no? Ah, ya se ha obligado a venir por aquí, ¿ok? Vale, incluso puedo llegar y poner... Oh. Nosotros vamos a hacer el primer cristal. Haz clic derecho para aprender sobre su propósito. Southpull is your enemy, no sin especial. Vale, o sea, esto es la... Vale, o sea, yo los tengo que encontrar, las torres. Guay, guay, guay. Me mola el concepto, ¿vale? Dispara balas a los enemigos. Nada especial. Daño 12. Tasa de fuego será el... Por segundo, ¿no? Y el rango 5. Para ponerlo en... También puedes colocar el cristal donde quieras. Vale. Sosten y arrastra. Vale. Un momento. Ah, dice. Cada vez que haces una extracción minera, produces un ruido. Si el contador de ruido llega a cero, necesitas enviar enemigos. Necesitas enviar... Joder, esto está traducido en el Google y peor, tío. Vale, vale, vale. Vale, me sirve poniéndolo ahí. Holy shit. Ya, pero es que no paran de salir... A ver. Claro, y toda esta mierda. Oh shit. Vale, esto es lo que yo quería hacer. No puedo hacer ninguno. Oh, vale, vale, vale. Ya entendí, ya entendí. Vamos a poner esto así, por lo menos. Vale, pues entonces vamos a poner esta... No, déjalo así como está, tío. Es que no puedo hacer nada más ahora mismo. Vale. Ya se ha usado todo el sonido, no sé qué, no sé cuánto. ¿Cómo los llamo? Aquí, vale. Empieza la... No se puede girar la cámara, solo tenemos zoom. Vale. Esto es tan rápido que te cagas, vale. Sigue adelante y amplía el camino, ok. Tenemos 10 usos de ruido, ok. Pfff... ¿Esto qué? Puede contener orbe regular. Regular orbe, bueno. ¿Y esto qué hace? Y después... Ahora, which applies damage to enemy. Vale. Tiene un daño de área. Pero es que no veas... A ver... Regular trap. Oh, nice. Puede contener regular. Continuar y expande el camino. Tengo el primer trap. Debe clic para aprender sobre su uso. Espérate. Vamos a ver, un momento. Ok. Es que esta es la movida. A ver... Otra, que bien. Bien. O este no debería haber usado ahí. Vale, y... Bueno, es daño gratis, ¿no? Vale. A ver, yo creo que por aquí muere hasta el apuntador, pero ok. Ya vamos, ya vamos a los enemigos. Vale, ya lo voy pillando y me está gustando un montón el concepto. Porque tienes que encontrarlos. Esa es la parte de suerte. Por dónde vas y que tienes un... O sea, está bien. Creo que empiezo a entender por qué me lo han recomendado, ¿eh? Me está molando. Seguimos adelante, ¿vale? Pero esto es un tutorial, ¿no? Se adelanta y amplía el camino. Yo adelanto, yo adelanto. Uh. Y este que puede conter regular traps. Cuando encuentres cada tarjeta tendrás tres opciones. Puedes pasar el cursor sobre las tarjetas para conocer sus propiedades. Vale. Frostcrystal. Disparar balas que causan efecto de descarcha a los enemigos. No sé si es que lo va a arlentizar o... Es raro, por cierto. Raro también. Smartcrystal. Siempre apuntando al enemigo más fuerte. Oh, el zapper. Puede golpear detrás de las paredes. Mira. A ver. Voy a coger este, ¿vale? You can hover over the card. The cards are divided. This is a crystal card. Drag it over any crystal to upgrade it. Oh, a cualquiera, ¿vale? Va, va. Va, va. Vaya, va, va. Otro. Dame... Este. Dame un zapper Por tener otro también Ah, lo voy poniendo Otro zapper Y este Un smart crystal Así lo tenemos, ¿vale? Y ahora No se me deja ponerlos Pero ¿Me dejarías usar mi tarjeta? No me dejo usarlas Ah, que ponerlas también dan Ostias, vale, vale Así está, bien Venga, dale, caña Sí, creo que estamos sobradísimos Ok, ok, ok Me ha molado la idea Nada, nada No sobreviven nada, vamos Cosas no me vienen Estas minas malditas Después de cada oleada Habrá un desastre Joder Vale, yo que sé Tengo que ir Preparate para ello Así que Pero si no me dejas Pero si no me dejas hacer nada No me dejas hacer click en nada Pero qué clase de Va a haber un desastre Dice, pero qué clase de desastre No entiendo nada No importa Se ha abierto un nuevo portal De enemigo Que se la teníamos, ¿no? Hola, 3 de 10 No sé No me dejas hacer nada Se ha colgado esto Ahí va Ahora sí me ha dejado Esto ya ha quedado un poco pillado Vale Me queda un movimiento Si es que yo que sé Este Vale Se ha quedado el mensaje Está aquí pillado Esto es un bug Que tiene el juego El tutorial por lo menos Nada, nada Si es que no Es auténtico palizón Se ha abierto un nuevo portal ¿Ese era el desastre? Ok, que ahora puede venir Desde el otro periodo Hostia, desde ahí pueden venir No me jodas Y tengo 10 nada más de estos Voy a poner esto aquí Esto aquí Si van a venir hasta aquí Este le ponemos aquí Ahí vienen todos por aquí Este va a tener que ir para allá Vale Me sirve Me quedan 6 digs de estos Vale Eh Nada, tira para allá Ahí ya no puedes Puedes ponerlo aquí Me quedan 2 Y 2 Vale, joder Es que es una reventada Esto obligamos a venir por aquí Por aquí Dale, caña La quinta de 10 Greeny Un nuevo monstruo Vamos a ver Vamos, yo espero que esto Es que es el primer boss Aquí ya empieza a pillar daño a tope Primer boss O primer mini boss Primera criatura seria Vale Se divide en 2 Continuo Nuevo enemigo Hemos desbloqueado un nuevo enemigo Ok Si, si tiene pinta de estar bien Otros 10 movimientos más Pues Dale Oh Frostramp Vale, pues hemos sabido Yo creo que aquí lo suyo Sería ponerla No me deja Ah, que la tengo que poner En algún lugar Vale Pero bueno Ah, igual hay que ponerlo Ajá, vale Y ya todos estos que le metan daño ahí de tope Vale, vale, vale Entendido Claro, es que Otra Frostramp Ahora mismo estas Ponlas por aquí Me da un poquito igual Ya veremos luego Y A ver Vamos a meter este Aquí Vale Vamos a meter la Frostramp aquí Pues me queda solo uno Métela que es 12 Vale, bien O sea, tenemos aquí una buena vuelta Que tienen que dar 3, 2, 1 Punsa calaca A ver Viene este Que se divide en dos Cuando se mata La vienen por aquí Nada, pero Bueno A ver, se divide en dos Más pequeñitos Más pequeñitos Supongo que con menos vida En el momento Los más difíciles Los verdes Esto que se divide en dos Tampoco Un enemigo sanador Esto ya puede ser un peligro Por cierto Me muero un montón El diseño de los bichos Tan, tan, tan Tan Vale Vale Vamos a poner este por aquí Vamos a poner este aquí Es que ni de coña van a llegar Vamos, ni de puto coña Dale, dale Supongo que esto es fácil Porque es el tutorial, ¿no? Luego ya veremos Sí que van curando un poco Pero no Cuando dan la vuelta Es cuando curan Cuando llegan aquí Ya mueren todas Se ha abierto un nuevo portal Ojo Esto ya sí que me preocupa más ¿Dónde? ¡Hostia! ¿Es aquí? Hostia, ¿qué hago? Obligarlos a ir para allá Hostia Esto está aquí Ahora mismo Un momento Vale Ya vienen por aquí todos Pero nosotros lo que queremos hacer es Bloquear Bloqueamos esto Tienen que venir por algún otro lado Vale Vamos a poner este aquí Esto aquí Ahí estamos Ya solo tendría este para morir Ojo que Ya esto es otro rollo Esto es otro rollo Que me quedan 10 por despejar Alguna mejora Este daño es gratis Y se acabó Vale Vamos a darle caña Si me mola que de repente Te sale uno ahí Al final de tú Y tienes que darle la vuelta a todo Me está molando El concepto de Me está molando bastante Tú eliges cómo hacer el camino Las torres te las van dando De manera Entre comillas Random Me ha molado Me ha molado The healer digs health Increase 5% Ok Pues 5% más de salud Para la que incrementa la salud Vale Yo podría poner Esto aquí ¿No? Y traernoslos Por aquí Y pones esto aquí Vale Aquí está bien Que me saliera otra En plan La podemos dejar Aquí quedan 2 There you go Y 3 Vale La de caña Quiero ver la última oleada Aunque bueno Es la última oleada Del tutorial Con lo cual esto puede ser Pues me está gustando Es un muy buen Tower Defense esto Muy buen tower defense Me está gustando el concepto Lo que pasa es que necesito Más dificultad Si quiero de verdad Disfrutarlo Necesito más Muchas más unidades En pantalla Básicamente Se ha abierto un nuevo portal Enemigo Holy shit Que pesados sois Ahí Joder tío Me cago en vuestra putísima madre Así creo que los matamos Pero Vamos a ver Todos estos aquí Y no me hace falta Hacer nada Claro de hecho Estas son las que más Me interesaría a mi mover Vamos a poner esto Por aquí Ahora mismo Poner esto aquí Vamos a poner una frost trap De estas Es que no me hace falta Hacer inventos Ni nada Es que no No hace falta Quedan dos Vale Podemos quitar esto Traer una de las De aquí Del principio Pues venga Que salgan por aquí Hay mucho daño Aquí que pillar Greeny greeny ¿Ves? Y son como unos semiposes O bosses enteros Lo bueno es que han salido Desde atrás Y tienen que comer Todo el daño De todo el camino Así que guay Si hubieran salido aquí Igual me jodían vivos Esta es la última ola Qué rápido van Llegan a la zona Jodida Muere 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 Gemas recolectadas 5 Tu puntuación es 10 Muertos totales 143 Número total de jefes 3 Pues venga Tu ganas keep Tutorial level now Vale Pues vamos Mejoras Extra noise Oh Para poner más By 5 Tengo 10 Ah pues es un 1% Más de Entiendo Rigo en random noise Random extra noise Vale Y con esto vamos Que puedo excavar más Y estas son mis cartas Que me pueden llegar a salir Ahí va Mi mierda la he cagado ¿Vale? Porque podría haber Comprado otras cosas Bueno me da igual Vamos a echarnos una partida De verdad Necesito ver El juego Como es en realidad Entrance Ingresa Vale Entrance Hay unas pocas Joder Hay unas pocas Esto va súper lento Ok Vale Vamos a hacerla Oh Vamos a ponerla en hard A ver que tal ¿Vale? Porque ya te digo Que me apetece un poco De De dolor Por aquí Por aquí Esto creo que no voy a poder Correcto Como es 6 No te creas tú Que Ahora Vamos a ponerla aquí Y ahí estamos Creo que sería mejor Desde aquí Vamos a venir por aquí Está bien así Un poquito más lejos Claro Vamos Ahora mismo poco tengo Pero A ver que pasa Vale Bueno la siguiente La verdad es que se dividen En dos ¿No es ideal? Vale Vale Ponme esto aquí Oh Necesito Espera un momento A ver que justo me escriben ahora Es que tío No me escriben nunca nadie Salgo cuando tengo que trabajar A ver Cógete esta Pones ahí Ahí ya estamos obligando A hacer esto A ver tía Para allá Esto yo creo que vamos a Focalizar el daño Como siempre Este de aquí realmente No me termina de convencer Eso es ¿Esto qué es? Vale ¿Lack? ¿Qué me va a hacer la Lack? Más suerte en las cartas Que se sacan Pero esto se lo tengo que echar A alguien ¿No? Sí Parece que se lo he echado ahí A ver Me quedan dos Dicks de estos A ver Yo creo que vamos a coger esto Y otro de estos Vale Y es lo que hay Vamos allá Bueno este es el que más dispara Yo creo que este Vamos a poner Aquí No ahí está Este aquí Y este realmente Bueno estoy muy seguro Creo que Te prefiero poner aquí Es que ahí no hace mucho tampoco Hace menos todavía Bueno Venga va Vamos así Mi oro Mi oro Ok El jefe productor New boss unlocked Ojo Cuidado Es que no hace mucho ahí Bueno Me quedan seis No sé si me convence a mí ahí Prefiero ponerte hacia aquí Ahí Tiene un camino Tiene un camino Tiene un camino Me está molando un montón el juego Tú vente hasta aquí Es que necesito más Más daño Aquí ya lo que pasa es que es eso Que nos van dando cosas Ahí estamos Vamos a ponerte a ti aquí Otro de estos aquí Este por lo menos Hace un poco de daño Ahí al final Me queda uno Si es que venga Uy Vale Está complicado Eter tema Pero ok Ok Dale caña Hola 3 de 15 Ojo cuidado Vale Si que pillan mucho daño Aquí al principio Si es que guay Ahí estamos Porque ya pillan daño Si acaso Esa por lo menos Ok Vale Esta aquí Y Estamos a cambiar Por esta Ahí pilla bien Daño Eso estamos ahí Me quedan 6 Con esto aquí De momento Ay claro Por esta puta mierda Mucho mejor Y Vaya para allá Hombre Vale Frost orb Gold supply No Dame Algo que haga pupa Ahí estamos Esa es la que quiero Yo creo que si Que nada más Salir ya Haga pupita Me queda un dig Voy a ponerlo ahí O ponerlo aquí Vamos a poner ahí Vale Y esto por supuesto Aquí al final Tiene la mayor cantidad De daño posible Vámonos Me está gustando Mucho el juego Me está gustando De verdad Es un muy buen Tower defense El enemigo rápido Estos son más jodidillos Pero vale Vamos a ver ¿Dónde está? Oh oh Vale Vale Vamos a ponerlo aquí Vamos a poner a todos Nuestros compis No hace mucho ahí No Encontrar una zona mejor Tampoco tengo muchas Mejores zonas Si acaso Mira vamos a cambiar esta Por esta Ya pilla daño a tope Creo que se les puede Bueno claro Pero ya tendrías que mover Todo esto Nada nada Ya está bien Dale caña Ahí va Quiero los verdes Yo sinceramente Quiero los verdes Que son los que me van a pudear ¿Sabes? Quiero dolor A ver Este es el primer boss Chesty max Paun more Hostia Si que tiene Si que tiene vida Me gusta Como se llama Chesty max Paun more Nada Pero bueno O sea que te vas Pauneando enemigos Guay Es como un vómito Por eso Spawns more Se ha abierto un nuevo portal enemigo Esto ya si que me preocupa más Ah bueno mira Se abre aquí Vale Pues casi que te dejo ahí Casi que te dejo ahí Estás bien ahí Podría haber sido mucho peor Por aquí Igual no puedes Mierda Es una mala suerte Zaper o cristal Vale Es que vamos a venir por aquí Joder Me lo pones Muy difícil Hijo de puta Es que esto entonces va a haber que cambiarlo Claro Voy a llevarse a peña Aquí A mi manjala por ahí Y se acabó Vale Si que lo prefiero por este Ojo aún este por Bueno Te da igual Lo que acabas de hacer Te da un poquito igual Este por este Dale venga Son rápidos de verdad Vale Ahora son 5% más rápidos todavía Vale Vale Esto queda así Me quedan dos Vamos a coger Este Venga Y este Subimos algo de miedo El frost trap Venga Lo que pasa Es que a veces Se quedan como pillados Estos Tenemos puntos de Ah vale Que no se puede poner Porque es verdad Que se requerían puntos de Estos de sutura Que me van a dar Venga Ponlo por allá Realmente quiero venir por aquí Para aprovechar estas también Y tal Pero venga Poco a poco Vienen 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 Ahora si empieza a ser esto Más un tower defense De verdad Que empiezan a subir la dificultad Uf Me está pareciendo un pedazo de juegazo Entiendo por qué me lo han recomendado Tío Cura A su amigo Mal asuntin Tarantinin Vale Vale Al momento Ahí es la más lógica Y además Según salen Ya van pillando cacho Necesito Vale Aquí tenemos Por aquí Ok Este realmente No Vamos a empezar a poner mierdas Por aquí Me quedan cuatro Dicks De estos Me quedan cuatro Es mejor aquí esta Esta aquí Este lo puedes traer para acá Y poner este aquí Ahí digo Esto es mejor cambiarlo por este Dale caña Ah Soy muy bueno Pero también te digo una cosa Me lo voy a poner en ultra Hiper mega difícil Para la próxima Porque Ocho de quince Se están quedando Mira, mira, mira Ya va hasta aquí Bueno Ya empiezan los sanadores Estas DADADADADADADADAM ¡Suscríbete! Tiene que pasar por huevos La puedes poner aquí Dale caña Que no vamos nada mal Los enanitos estos Se sale, ¿eh? Van tan rápido Y se quedan aquí pillados, tío Me encanta Son súper rápidos, tío Estos mueren ya Vale Vale Vamos a poner ahí Con esta mierda aquí Este me lo pones aquí Este... No, ahora mismo tienes que dejarla así Vale Dale caña Venga Décima oleada de 15, ¿eh? A ver, viene un boss Pero que no tiene nada que hacer Dos bosses Eso ya es otra cosa Tengo un 1% de suerte que puse Pero vamos, tampoco Ojo ¿Me van a matar? Pues puede ser ¿Puede ser que pierda? ¿Puede ser que pierda? ¿Puede ser que pierda? Pues puede ser 19, 18 monedas Holy shit 15, 14, 13 Holy shit Me quedan 11 monedas, tío No, ¿eh? Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa, tío Este va a morir Es lo bueno Cambio de planes Mira, vamos a coger la Frosty Ball ¿Sí? Vamos a cambiar por esta Vale Para que aquí Esta en concreto ¿Vale? Congelo un poquito Cuando están aquí estos de pinchos Este sí está bien puesto ahí Holy shit No sé en serio Por dónde tirar ya No me están saliendo Más torres Y eso es un Inconveniente Importante Menos mal Oh, no ¿Dónde ponemos esta, tío? Quitamos esta Y ponemos esta Aquí Joder Y ahora sí que estoy empezando A estar un poco preocupado Porque Ya sea para hacer Un poquito más difícil, tío Me está pareciendo Un muy buen Muy buen juego, tío Es un componente RNG, ¿sabes? O sea, de suerte también Que si no te sale Pues te jodes, ¿sabes? Está bien Está bien Me está gustando un montón Ahí no te salen las torres Que tú quieres O las cartas que tú quieres Joder, ¿cómo corren Estos cabrones? Creo que ya sé lo que voy a hacer Voy a cambiar estas que tenemos aquí Y vamos a ponerlas por aquí Alguna, tío Voy a hacer más daño Vamos a cambiar esta por esta Por ejemplo Y a lo mejor esta por esta Vale, a ver a dónde vamos Está por supuesto Vamos a parar aquí Y ahora esperate un momentito Aquí siempre se están estrellando Aquí vamos a meter otra Y sin saber muy bien Dónde meter esto Me quedan tres cavaciones Lo que yo sería meter Una y dos, ¿no? Me queda esta Opa, ponerla Aquí, por ejemplo Y esta, por supuesto Aquí al final Dale, caña Vienen, vienen, vienen Vamos, vamos, vamos Vale Que van muy rápido Los pequeñitos, tío Holy fuck Porque no se puede hacer click En las torres Mientras estamos en partida Es decir, para atacar primero Al más rápido Al más fuerte, ¿eh? No parece que sea una cosa En el juego Nada, nada Vamos a perder, tío Holy shit Son las médicas estas Nada, nada Pues perdemos Hostia, qué buen juego Me ha parecido esto, ¿eh? Qué buen juego Me ha parecido Nada, nada Por los pelos Pero morimos Y no me llevo nada Reintentar el menú principal Me ha parecido Muy, muy, muy Muy buen juego, ¿eh? Dix, gente Un muy buen Tower Defense, tío Me ha parecido De lo mejorcito, ¿eh? Pero te lo digo en serio O sea Había uno, ahora mismo No me acuerdo cómo se llama Que es el que yo considero Que era mejor Era muy espectacular Muy satisfactorio y tal Se iban creando los caminos al azar Pero este me ha parecido Un gran juegazo, ¿eh? Yo no sé si el mejor de todos, tío O por lo menos está en el top 3 Tower Defense Que yo he jugado Gente, sea como sea Esto ha sido Dix Espero que os hayáis divertido Y que si os mola Pues bueno Que os lo pilléis, ¿vale? Un besito para todos Muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo Bye, bye, bye